Tía 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 Ya me ponen ya que te voy a poner. Es que te voy a poner. Bien que brilla. Oh, ay, es que te voy a poner. Ah, bien que voy a poner. Día que no está bien. ¡Qué bueno! Los estacolos están aquí, los trabajadores están aquí. Los trabajadores están aquí, y los trabajadores están aquí. Para los trabajadores están aquí. Sában, ¿qué es lo que pasa? Gracias a ti. ¿Qué? ¿Qué te dicen? ¿Qué haces de la casa? No, puedes tener la casa. ¿Aquí? No, pero si no la casa. ¿Qué te haces? No, no. Qué es eso, lo hago. Ya me haces aqui en casa, el hombre se realiza de mi mamas. No amigas. Ya, por si le había dicho, yo no le había dicho en casa. No me haces eso, Mira, te digo, sabes. No, no te digo. No me haces así, me haces así. ¡Ah, pico de mi mamá! ¿Caca, oír de barán? ¡Ah! ¡Ah!